Fran Cuesta le pega un repasito a Carlota Corredera y le recuerda cuál es su sitio. María Patiño y el maestro Joao ponen tuit bastante desafortunados contra la madre de Rubiales. Luis Rubiales publica también un comunicado en prensa donde aclara su situación en estos momentos. La federación por su parte rebaja la sanción a Luis Rubiales y la califica de grave en lugar de ser muy grave. María Jamardo se pronuncia en contra de esta turba feminista. Enrique del Pozo da su opinión sobre el caso Daniel Sancho. Oriana Marsoli se filtra a sí misma como concursante de Gran Hermano VIP. Aparte tenemos otros posibles concursantes que podrían estar confirmados próximamente. Terelu Campos celebra su 58 cumpleaños junto a seres queridos. Julio Iglesias muy cabreado con la gente que le recuerda que está a punto de cumplir 80 añazos. Carlos Villagrán criticado en redes por seguir trabajando y seguir haciendo su papel de Kiko. Duras críticas a Isabel Pantoja por su último concierto. Y comunicado de Raquel Sánchez Silva sobre el documental de Netflix. Todo esto y mucho más aquí. Tu canal favorito de salseo y el de mucha gente. Madre de Dios. Aquí tenéis las estadísticas que se han publicado en las últimas horas. No me gusta en este canal hablar mucho de números porque esto no es ninguna competición. Ni una carrera ni nada por el estilo. Esto es muy variable. Por ejemplo de repente puede que te vayas de vacaciones una semana. Esto no quiere decir que seas el mejor o que seas el peor. Pero como esto es de toda la comunidad, se celebra. Este es el ranking de canales de salseo de todo YouTube. De canales de chisme y de salseo. Y de prensa rosa. Telesalseo en el puesto número 1 con casi 10 millones de visitas. Javi el Canijo en el puesto número 2 con más de 8 millones de visitas. Y Javi Oliveira, mi canal principal en el que solo subo un vídeo al día como mucho. Más de 5 millones de visitas. Además aquí también tenéis el ranking de los directos más vistos. Y Telesalseo este mes se ha coronado. Y como ya dije ayer en un vídeo, un dato que me parece muy curioso de estas estadísticas. Que es que están muy bien desglosadas. Es esta columna morada. Te está indicando las visitas que pertenecen a vídeos que no son de este último mes. ¿Qué quiere decir esto? Yo por ejemplo, sobre todo en el Canijo, voy intentando dejar vídeos posicionados en YouTube que duren a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo vídeos en el Canijo que tienen millones de visitas. Y que todos los meses generan y generan y generan espectadores. Hay un par de directos en concreto que tienen más de un millón de visitas. Y todos los meses le entran como 100.000 o más de 100.000, dependiendo cómo esté el tema, visitas nuevas. O de repente, por ejemplo, un vídeo del mes pasado que el tema se vuelva a hablar en este mes. Y el vídeo vuelva a pillar visitas. ¿Vale? Bueno, pues esta columna morada corresponde a los vídeos que ya estén subidos en el canal de meses anteriores. ¿Vale? Que no pertenezcan al último mes. Esto cómo se traduce, para no marearos. Si me da por desaparecer un mes en un solo vídeo, me hago 4 millones de visitas. Lo que pasa es que yo estoy obsesionado con ustedes y obsesionado con vuestra compañía y obsesionado con mis metas. Pero bueno, me da mucha tranquilidad saber esto. Y que si, por ejemplo, me quiero ir un mes de vacaciones y no tocar absolutamente nada. Oye, pues tengo 4 millones de visitas. Que no está mal. Así que, gracias de corazón. No me enrollo más con la intro de hoy. Solamente quería daros las gracias porque ustedes sois partícipes de esto. No es solamente mío, esto también es vuestro. Ahora ya sí, poneros cómodos y vamos al lío. Comunicado importante de Frank Cuesta. En esta ocasión le recuerda a la comandante Carlota Corredera dónde está su sitio, dónde está su hipocresía y cómo va cambiando según le interesa el discurso feminista y el discurso de la mentalidad abierta. Y eso ha jodido a todo el fútbol español. Ese pico, que repito, le pueden llevar a juicio. Nadie puede, es imposible que alguien diga que ese pico tenía una connotación de abuso, tenía una connotación de abuso de poder o tenía una connotación sexual. Es un absurdo. Hoy veía como Carlota Corredera que sigues poniendo tweets. ¿Te acuerdas del programa cuando decías el día del beso y jugabais a besos robados en la televisión? ¿Te acuerdas, Carlota Corredera, cuando jugabais al día del beso y os dabais piquitos en la televisión sin permiso? Esa es la hipocresía del feminismo. Esto lo dice porque Carlota Corredera en su cuenta de Twitter desde la semana pasada está súper intensita con el tema Rubiales, ayudando y apoyando a su amiga Irene Montero en su campaña política, ideológica y feminista. Este es uno de tantos tweets que ha puesto en el que le está faltando el respeto a la madre de Rubiales, feminismo selectivo. Además, el programa que le estaría recordando, Frank Cuesta, en este click que acabamos de ver, hace alusión a una ocasión en su programa Cámbiame, donde ella dirigía y presentaba hace tiempo en Telecinco, en el que celebraban el día del beso robado. El día del beso robado. E incitaba a la gente a que fuera por ahí robando besos. ¡Qué quiero! ¿Qué es esto? ¿Uy? Pero bueno, pero ¿por qué tanto amor? Porque hoy es 6 de julio. Y eso significa que es el día mundial del beso robado. ¡No te lo dices! Es un invento de los ingleses que pensar mejora la salud, te sube así, te... Me encanta lo mismo. Todo bueno. ¡Eso, eso! Oye, que no me quiere dar un pico. ¡Eso! ¡El bote! ¡Oye! Todo el mundo se hace en casa. ¡A robarme eso! Otra que está dando la lata con el tema de Rubiales es María Patiño, con este tuit tan desafortunado, en el que se pega un saca a sí misma. Buscarán hasta en su cubo de basura. El método de siempre. Buenos días. Haciendo referencia a estos vídeos que se están filtrando y a todas estas conversaciones que se están filtrando también, donde Jenny Hermoso queda como una mentirosa. Ya me jodería, María Patiño, y perdonad por la expresión, pero esto me cabrea, y tienes que tener muy poca vergüenza para decir Buscarán hasta en su cubo de basura. El método de siempre. Que vienes de la fábrica de la tele, María Patiño, que era la presentadora de Sálvame. Y también, por supuesto, para ganarse su medalla feminista, pero no tanto. E intentar que lo sigan llamando de programa, el maestro Joao también habría puesto estos tweets, no los voy a leer entero, podéis parar la pantalla si queréis, en el que también se estaría mofando de la madre de Rubiales. ¡Qué bonito! Luis Rubiales ha filtrado un comunicado a la prensa, es un comunicado muy extenso, os lo estaré pasando aquí en pantalla, y podéis pararlo si queréis, pero básicamente yo lo resumo en varias partes importantes. En primer lugar, pide disculpas porque considera que viniendo por su parte un dirigente, la actitud que tuvo no fue la adecuada, y pide disculpas por ello. Resalta que lo hizo por la efusión del momento, y en un momento de emoción, sin mala intención, pero que estuvo de más. Con lo que no está nada de acuerdo, según afirma en este comunicado, sería, por supuesto, con el linchamiento que le están haciendo. Y, por supuesto, no está dispuesto a aceptar que esto sea ningún tipo de agresión sexual. También señalando y criticando que se intente ensuciar la justicia con temas como este, que son puramente políticos e ideológicos, que le está sirviendo a Irene Montero para hacer campaña, y hace una crítica al verdadero fascismo. Lo tenéis en el comunicado en pantalla, podéis leerlo ustedes mismos, es bastante largo, es bastante extenso, pero viene a decir esto que os estoy resumiendo. Igualmente, os leo en la caja de comentarios. Por su parte, la federación, el TAD, ha calificado finalmente esta infracción como grave en lugar de muy grave. Por lo tanto, la sanción será muchísimo inferior a lo que se pedía en primer momento de haber sido calificada muy grave. No será inhabilitado como presidente. Y bueno, ya la gente está empezando a buscar conspiraciones donde no las hay, como por ejemplo en este tweet que estáis viendo en pantalla, en el que se señala que uno de los miembros, Jaime Caravaca, es sobrino del abogado penalista que fichó en su día a Rubiales para la Federación. O sea, fijaros, la movida y cómo han hilado ahí una red, una telaraña para que haya aquí algún tipo de corrupción. Mira, chicos, que yo creo que esto es grave. Lo que no te está diciendo es que es muy grave. Es que para mí, no sé ustedes qué pensáis, pero para mí, por ejemplo, algo muy grave sería algo muy grave, algo mucho más fuerte que un pico. Te está diciendo que es grave, que se le va a sancionar. No le vamos a cortar la cabeza. La periodista que ha sido muy aplaudida por su intervención en un programa de Mediaset ha sido María Jamardo, que se niega rotundamente a participar a favor de la turba popular y pedir la cabeza de este hombre. Por supuesto, condena la actitud que ha tenido Rubiales en muchas ocasiones y os dice un poco lo que os he estado diciendo yo estos días, que no estamos defendiendo a Rubiales, que no estamos defendiendo que Rubiales no merezca sanciones por otros comportamientos que ha tenido en el pasado, pero que si estamos debatiendo en estos momentos por el tema del pico, no me metas también aquí lo de que se agarra la entrepierna delante de la reina, no me hables de la corrupción de los eres y no me hables de no sé qué y de no sé cuánto. ¿Qué queréis hablar? ¿Del historial de Rubiales o solamente de esto? Lo que veo es que esto es una caja de brujas y un juicio mediático que no voy a participar en él. Es así de claro, lo he dicho siempre, presunción de inocencia y quien quiera denunciar y Jenny Hermoso está en su derecho de ir a denunciar a cualquier juzgado si se ha sentido agredida por este señor, puede hacerlo, pero vivimos en un estado de derecho y este señor, por muy repugnante que me parezca, yo ya he dicho que tenía que dimitir, no ahora, mucho antes por los escándalos de corrupción que mantuvo el Partido Socialista y que mantuvo a este señor en su cargo a sabiendas de todas las cosas que tenía por detrás. Y este señor que tenía que haber dimitido por todos esos escándalos que no tenían que ver con esto, ahora lo están linchando los suyos propios, cosa que no veía desde el escándalo de la Guardia Civil de Luis Roldán cuando se fugó y dejaron caer a uno de los suyos y resulta que este señor no tiene derecho a defenderse, tiene todo el derecho del mundo y que vaya a un procedimiento contradictorio, que presenten cada uno sus pruebas y que los jueces, esos que se forman durante 10 años para sacar conclusiones objetivas y no politizadas de estos temas, saquen sus conclusiones. Además, esta periodista se ha tomado también la libertad y yo que la aplaudo hasta con las orejas de echarle en cara a los socialistas un par de cositas en las que no alzaron la voz tan fuerte y no se escandalizaron tanto. ¿Qué es lo que pasa con esas menores tuteladas? Y lo que voy a decir como punto final es, me da vergüenza ajena como española y como mujer que haya una serie de señores de Podemos y de Sumar que estén politizando esto y saliendo a la calle por el pico de Rubiales a Jenny Hermoso por el que piden una dimisión y se callaron y no voy a decir como qué porque estaría muy feo decirlo cuando escarcelaban a violadores y pederastas por su ley del sí es sí o cuando se tapaban abusos en comunidades autónomas a menores tuteladas por la administración o balear o valenciana o similares. Así que hipocresía cero, cero hipocresía y lecciones menos. Enrique del Pozo se ha pronunciado respecto al tema de Daniel Sancho ya que él conocía muy bien no a su padre Rodolfo sino a su abuelo. Por supuesto al igual que todo el mundo y cualquier persona que razone condena rotundamente a la persona que ha cometido este crimen y que la ley actúe en consecuencia y tome las medidas necesarias contra este señor. Eso sí, Enrique del Pozo se pronuncia totalmente contrario a la pena de muerte no sé si lo hará porque es muy religioso o algo por el estilo y celebra entre comillas no me malinterpretéis celebra entre comillas que su abuelo no esté vivo en estos momentos que ha pasado esto porque se hubiera llevado un disgusto que seguramente se lo hubiera llevado a la muerte y es que no tiene que ser nada fácil tener que asimilar psicológicamente y psiquiátricamente este shock de que tienes que aceptar que tu hijo ha hecho esto o sea tu hijo al que lo has criado con todo tipo de educación de beneficios de lujos incluso porque este niño ha vivido de hecho una buena vida que sea un asesino que ha descuartizado a otra persona ¿Cómo asimilas eso en tu vida? una camión de tema de Rodolfo Sancho de Daniel es que yo conocía mucho al abuelo entonces sí entonces un tema muy delicado que yo me da pena por los padres porque si él ha matado a una persona y ha hecho lo que ha hecho tiene que asumir lo que ha hecho o sea eso es injustificable pero no debe ser plato de un gusto para unos padres que un hijo haya hecho esto con lo cual la justicia es la que tiene que decidir y yo desde luego soy contrario a la pena de muerte la pena de muerte no la voy a apoyar nunca jamás pero bueno también hay que pensar en la familia del que ha matado o sea que es que no hay más justificación o sea ha matado a una persona y la ha descuartizado ¿Conoces a Rodolfo? ¿Has coincidido con él o incluso con Daniel? No coincidí con él en un pequeño estreno yo no tenía amistad con él pero sí tenía amistad con el padre el padre y yo voy a decir a lo mejor lo dio con cariño yo me alegro que en este momento no esté vivo porque sería matarlo en vida directamente porque tenía pasión pasión pero bueno ha sucedido y que pague las consecuencias y que sobre todo no le condenen a pena de muerte nada más También le han preguntado sobre el tema de Miguel Bosé y si últimamente ha tenido algún tipo de contacto con él a lo que Enrique del Pozo responde que últimamente ha hablado más y ha charlado más y se ha encontrado más con Lucía ¿Sabes algo de Miguel Bosé después del asalto que sufrió? No, con Miguel hace tiempo no nos vemos si tenía más acercamiento con Lucía con Lucía la vi su madre la vi en Roma porque yo he estado en Roma 10 años pero seguía todo el curso sí me llamaron varias veces para que yo contara las cosas privadas de Miguel pero eso no voy a hacerlo nunca nunca estuve de acuerdo con los temas de los niños nunca estuve de acuerdo con el tema del COVID pero los que hemos trabajado en México es un arma de doble filo porque denuncia sí denuncia pero algunas veces lo siento si es así cierta policía está con pinchadas con las bandas y esto pasa entonces tienes el miedo a denunciar porque la corrupción que hay o cierto tipo de corrupción en México no es la corrupción de aquí con lo cual yo imagino que tendrá un poco de miedo y se habrá pensado muy bien en ir a denunciarlo pero lo tiene que hacer ahora yo creo que ahí estaba con pinchado alguien porque en esta organización que yo la he conocido ahí no entra cualquier persona tan fácilmente ahí ha habido un segundo un tercero dentro del entorno de Miguel que ha pegado el chivatazo y ha facilitado el tema Oriana Marsoli ha filtrado sin querer o porque muy torpe no lo sé pero sin querer se ha delatado y ha filtrado que va a participar en esta próxima edición de Gran Hermano VIP ya sabéis que Oriana es conocida por no cumplir y por no aguantar dentro de los realities e irse muy pronto vas a cantar uy ¿tienes en mente algún reto para cumplir este año? bueno sí tengo un objetivo tengo un objetivo que creo bueno que creo que no estoy al 100% segura de que lo voy a conseguir estoy no digáis ay ¿por qué cantas victoria antes de tiempo? lo hago porque estoy segura y confío mucho en mí misma va a ser dentro de poco así que nada simplemente estad súper atentos ella promete que en esta ocasión va a aguantar hasta el final que se lo ha propuesto y que lo va a cumplir bueno hasta el final o hasta donde quiera la gente que llegue porque os daréis cuenta de que de que sí o sea va a pasar algo y en ese en esa cosa que pase voy a cumplir un objetivo que tengo en mente entonces bueno ojo cuidado que a lo mejor nos equivocamos pero todo apuntaría a que se refiere a eso también se ha filtrado esta lista de posibles conocidos que estarían ya fichando para Gran Hermano VIP y a mí sinceramente me cuadra Hugo Cobo no sé quién es Chaver y Navarro sí sé quién es y tenía todas las papeletas desde hace tiempo a que sería una de las concursantes y creo que esta sí va a ser pues Cholo que no me termina de cuadrar porque ya ha participado en estos realities no lo sé pero bueno Carmín Navarro sería un puntazo en la casa de Gran Hermano Ania de GH1 últimamente se está dejando como acercar más a los medios se está dejando ver no descartaría Malver últimamente también se está codeando con muchas cositas de Telecinco así que también es bastante probable Eduardo Navarrete y Alexia Rivas estos son posibles concursantes filtrados para la casa de Gran Hermano que viene ahora 58 cumpleaños está celebrando Terelu Campos acompañada de los suyos sobre todo la hemos visto en estas imágenes con Alejandra Rubio que está guapísima al igual que ella os pueden caer mejor o peor pero yo creo que la belleza de ambas es indudable a pesar de que en redes están recibiendo bastantes críticas por la combinación de ropa que llevan en esta celebración Terelu afirma que está pasando por un momento delicado de su vida pero que ha guardado un momento para reunirse con sus seres queridos y celebrar esto porque esto es motivo de celebración oye los años está muy bien cumplirlos y que sean muchísimos más felicidades Terelu gracias también estaba pensando que tu hija cada vez se parece más a ti te lo juro juntas es que sois dos juntitas de agua bueno más guapa que yo por Dios no me salió muy bien me salió muy bien hice una pero me salió muy bien oye ¿cómo afrontas este nuevo año? un cumpleaños muy tranquilo y por eso no he hecho ninguna convocatoria porque son mis amigos con los que salgo habitualmente mi familia y nada más ¿por qué es más tranquilo que otros años o no? o generalmente? ha habido años que sí he hecho una celebración con muchísimas más personas pero a veces que las circunstancias no bueno pues no se da el caso no no haré cosas luego privadamente con mis chicas de los jueves en casa y lo pasaremos fenomenal pero poquito a poco pero estás bien que decían que como la mala racha de Terelu que lleva un mal año ¿tú qué balance haces? no yo no llevo ningún mal año ya por eso pero qué es lo que dicen los medios ¿sabes? entre el trabajo y tal ¿tú qué balance haces? es que yo no no me paso la vida viéndolo en medio cariño tengo vida mi balance es tranquilo y positivo en lo profesional y en lo personal ya todo el mundo lo sabe Terelu ha dejado caer para que leamos entre líneas que a ella no le costa que la serie esta documental o bueno no estaba bien claro de lo que se trataba pero Terelu lo que ha dejado aquí caer no sé si lo interpretáis igual que yo o ha querido que se entienda que no le costa que se haya cancelado que no entiende de dónde sale esa información y al final es cierto que el documental ese que vais a hacer se ha caído que finalmente no se va a volver a hablar con eso no tengo nada no sé no he leído nada pero hubiera sido muy bonito que todos lo estábamos no he leído nada no sé porque ya se habla en pasado no sé o sea que tampoco hay nada cerrado que mantenemos la esperanza alucino con las informaciones pero bueno bueno nos lo desmientas de primera mano no no yo he dicho que yo no sé nada ni he leído nada ni sé nada así que ya veremos con el paso de los días si se confirma si se desmiente o si se anuncia algo nuevo hablando de celebraciones de cumpleaños está muy cerca el 80 cumpleaños de Julio Iglesia y toda la prensa está hablando de esto con lo bonito que es cumplir año y lo bueno que son cumplirlo parece ser que el gran artista que por cierto la gente está deseando de verlo físicamente no sé si es que no está muy contento con cumplirlo o con que le recuerde cuántos son pero según comunica en el programa de Federico Beatriz Cortaza que desde aquí te mandamos un beso enorme que sabes que aquí te queremos un montón Julio Iglesia y me vais a perdonar por la expresión pero es lo que comunica ella estaría hasta los huevos de que le echaran en cara la edad que va a cumplir una información calentita calentita que no llega de Julio y además describe muy bien la personalidad de Julio a ver cómo lo digo que nos pone muy así un poco ordinario pero bueno vamos a ponernos como la gente de Julio Julio está hasta los huevos que le recuerden que cumple 80 años que está todo el mundo hablando de él que está todo el mundo sacando historias de él y está hasta las narices se cabreo mucho con todos pero con algunos medios porque él siente que muchas veces en su país no le quieren como él quiera su país se cabreo mucho con todos los rumores que salen cada dos por tres de su salud acordaros que hasta tuvo que hacer un desmentido diciendo oye que ya no me toquen las sus salvas partes que está bien y que está como un toro bueno esas cosas que dice pero vamos está bastante hasta las narices de que pues de que todo el mundo hable de él de que todo el mundo opine de que todo el mundo cuestione diga cómo se encuentra si camina si no camina lo que le duele lo que le deja de doler él no va a hacer nada no quiere aparecer en ningún sitio le han llamado de todas las partes pues sí pues a lo mejor una radio de un amigo una llamada pero vamos que nadie cuente con un documental ni con una entrevista porque está evidentemente estamos todos detrás de esa información y es que Julio Iglesias en los últimos meses y en los últimos años se ha convertido en la entrevista más deseada pero por lo visto de momento no tiene pinta a que sea posible espero que haya una gorda en algún momento espero que haya una gorda hablando de cumpleaños fijaros que bien estoy hilando todas las noticias una con otra hablando de cumplir años y de edades a sus 78 cumpleaños el señor Carlos Villagrán sigue dando actuaciones interpretando a Kiko el famoso personaje del Chavo del Ocho porque os lo recuerdo porque se ha hecho viral en Facebook un vídeo donde están estas imágenes que estáis viendo en pantalla y mucha gente le estaría criticando porque es hora de retirarse de verdad no lo entiendo hay que saber cuando retirarse le dicen algunas personas a gritos yo que yo sepa Fofito murió siendo Fofito y todos los payasos de la tele murieron interpretando sus personajes y haciendo su trabajo y creo que el personaje de Kiko para todos los que hemos vivido y nos hemos tragado el Chavo del Ocho es un personaje que vivirá en nuestros corazones para siempre ¿qué opinan ustedes? ¿debe dejar de interpretarlo porque tiene una edad? porque yo creo que no y hablando de críticas madre mía como estoy hilando una noticia con otra hoy hablando de críticas otra que ha sido muy criticada este fin de semana en concreto por el concierto del pasado domingo ha sido Isabel Pantoja descoordinada desafinada agotada desgastada eres un desastre en el escenario siempre me ha gustado pero entiendo que por todo lo que has pasado te ha afectado la voz y bastante estos son algunos comentarios que ha publicado el programa del verano que habrían hecho en redes algunas de las seguidoras de Isabel Pantoja y no dejarían sus conciertos en buen lugar no sé si me estará viendo gente que haya estado en sus conciertos últimamente y me puede confirmar si opina lo mismo o sin embargo opina otra cosa diferente y sí que le han gustado oye que todo también puede pasar que una persona tenga un mal día Raquel Sánchez Silva a través de sus abogados ha querido lanzar este comunicado para cortar de raíz y de cuajo las especulaciones a que ella estuviese detrás del documental de Netflix no sé si habéis llegado a ver el documental de Netflix yo no lo he comentado no he hecho vídeo sobre el tema no sé si invitaré a Triun o a Oscar Tarruela para hablar sobre documental a mí el documental no me gustó pero no porque enfocara algo que a mí no me guste o yo esperaba otra cosa es que no es un documental como el que hicieron con Marta del Castillo el documental que hicieron con Marta del Castillo era un documental completo con toda la información no se dejaron un cabo sin atar no da duda a ningún detalle todo super hilado y es que aquí en este documental no faltaba de todo solamente filtraron o sea es como si hubieran pasado por un filtro únicamente las informaciones que ellos querían dar estaban dejando super mal a la familia estoy completamente de acuerdo en que algunas posturas de la familia no son las correctas aunque las entiendo y las respeto hay algunas posturas de la familia que no se quieren mover de ahí y lo entiendo pero no estoy de acuerdo con ellos pero el documental el documental malucho hay mucha gente que piensa que este documental estaría hecho o tendría mano de la propia Raquel Sánchez Silva para limpiar su imagen vale para ella quedar bien uno la señora Sánchez Silva no ha participado ni intervenido en modo alguno ya sea directa o indirectamente en el planteamiento grabación y producción de la mencionada serie ni ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración dos así ante la propuesta efectuada en su momento por su representante Guillermo Gómez Sancha y la plataforma Netflix la señora Sánchez Silva no solo rechazó cualquier forma de participación o intervención en aquella serie sino que manifestó expresa y reiteradamente tanto al señor Gómez como a los directivos de Netflix su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del señor Biondo al creer oportuno seguir guardando el respetuoso silencio que desde tan luctuoso suceso ha venido manteniendo precisamente el conflicto por la negativa de la señora Sánchez Silva a participar en dicha serie se ha generado entre esta y su representante el señor Gómez Sancha concluyó con la ruptura documentada el pasado mes de noviembre del 2022 de la relación profesional que durante muchos años los mismos habían venido manteniendo la señora Sánchez Silva que no ha visto ni tiene intención de ver la citada serie ha encomendado a este despacho su visionado y la eventual defensa de sus intereses en relación con su contenido si a ello hubiera lugar aclarado lo anterior rogamos se guarde respeto evitando relacionar y mucho menos atribuir la grabación producción y emisión de la tan citada serie dada su absoluta desvinculación de la misma bueno a ver esto es lo que dice ella a través de sus abogados te lo puedes creer o no te lo puedes creer al final cada persona es libre de pensar y especular lo que le dé la gana siempre que entre dentro del marco de la legalidad a ver si me entiende que si yo quiero sospechar que esta parafernalia de cortar con el representante y ahora no está representada por este hombre y que en verdad ella sí que estuviera de acuerdo con grabar este documental que este documental de alguna manera la deja bien oye mira es que no han puesto ni siquiera el click del Sony Esperia yo puedo pensar lo que me dé la gana o sea yo creer una cosa y pensar algo no es delito sería delito que yo le imputase a ella algún acto delictivo pero nunca lo he hecho ni nunca lo haré y ni siquiera creo que lo haya hecho pero a ver este comunicado que necesidad que excusa no pedida para que quiero yo esto o sea no sé que pensáis ustedes y bueno familia por aquí el videito por hoy ya como veis bueno parece que hoy estoy un poco más visible he podido grabar este vídeo aunque sea con el filtro lo siento mucho y de verdad que lo lamento si hay algunos temas dentro del noticiero que son serios y se van a quedar grabados con este filtro pero es que os prometo que no estoy para nada visible de hecho con el filtro se me ven un poco los moratones y demás en la cara pero os aseguro que durante el día he estado muchísimo peor muchísimo peor ya cuando pase unos días seguramente me marque un vídeo contando mi experiencia bueno cuando pase unos días o cuando pase un año ya veremos porque todavía tengo que grabar el de la operación de la nariz el de la operación de los párpados yo prometo mucho y luego bueno voy a mi rollo me tienen que apetecer y me tienen que salir las cosas espero que os haya gustado este vídeo os quiero muchísimo si habéis llegado a este punto del vídeo seguramente sea porque ha sido de vuestro agrado os mando un abrazo muy grande estaré leyendo vuestra opinión en los comentarios sobre todos los temas que hemos tratado os mando un besote enorme y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!